Desde su divorcio de la infanta Elena en 2009, culminación del cese temporal de la convivencia producido dos años antes, Jaime de Marichalar lleva una vida de lo más discreta. El que fuera yerno de don Juan Carlos y doña Sofía se alejó por completo de los focos y desde entonces se dedica en cuerpo. Y al mal a que es su gran pasión, la moda, dirigiendo B. Corner, una sastrería de la que es copropietario.A pesar de que ya nada lo une a la familia real, más allá de sus dos hijos, Felipe Juan Froelán y Victoria Federica, Marichalar se deja ver de vez en cuando en algún compromiso institucional o al que acudan los reyes. Este miércoles, por ejemplo, volvía a coincidir con Felipe y Leticia en el funeral por Plácido Arango.Marichalar, en el acto de los reyes. LP, no es la primera vez que coincide con la reina en el último mes. Hace poco también estuvo en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación en el Palacio de El Pardo. Marichalar acudió al acto para mostrar su apoyo al cardiólogo Valentín Fuster Carulla, quien recibía el Premio Nacional Gregorio Marañón de Medicina por sus aportaciones a la investigación, a la prevención y al diagnóstico y tratamiento de la patología cardiovascular. El doctor Fuster trató al exierno real cuando sufrió aquel ictus en 2001 y desde entonces les une una estrecha amistad, por lo que Jaime no quiso faltar en tan importante reconocimiento. Tras la ceremonia y cuando las cámaras ya no estaban presentes, Marichalar tuvo la oportunidad de saludar a los que fueran sus cuñados, con los que mantiene una cordial relación, sobre todo con la reina. Y es que a pesar de que ya no forma parte de la familia, doña Leticia y Jaime se tienen un mutuo aprecio. Quizás porque cuando entró a formar parte de la familia real en 2004, la entonces princesa encontró en él un apoyo. Con la infanta Cristina Eñaki Urdangarín las cosas se torcieron pronto. A pesar de que ambos habían actuado como celestinos en su romance con don Felipe, doña Leticia no tardó en distanciarse de ellos, ya que... Según las malas lenguas, sospechaba que algo olía raro en el alto nivel de vida de sus cuñados. Con Elena nunca hubo afinidad, pero sí con Jaime, que siempre le tendió una mano amiga. Tanto es así que cuando en 2014 falleció Concepción Sáenz... De Tejada, condesa viuda de Repalda y madre de Jaime, la reina se desplazó hasta el domicilio de los Marichalar para darles el pésame personalmente. Ni don Juan Carlos ni doña Sofía, ex consuegros de la fallecida, ni el propio Felipe, que aquel día se encontraba en Barcelona cumpliendo con un... Acto, acudieron, pero sí Leticia, dejándonos con una imagen para la historia, la de los dos cogidos del brazo y de lo más cariñosos.Leticia y Marichalar, juntos en 2004. Getty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!